O sea, sobre todo lo que me ha sorprendido es que la caricatura es capaz de transmitir mensajes que no siempre aparecen en los medios de prensa escritos. Hay una caricatura sobre todo que me impactó mucho, que es una caricatura que está publicada una semana antes del golpe de Juan Velasco Alvarado, en la cual aparece Juan Velasco Alvarado apoyado sobre un árbol, mirando a Fernando Belaúnde Terri y pelearse con otros políticos y preguntarse, ¿entro o no entro? Significa que una semana antes del golpe de Juan Velasco Alvarado ya aparecía en una caricatura el nombre del que iba a ser el perpetrador de un golpe de Estado. Y esa información no aparece en ningún medio de prensa escrito. Entonces eso me dio a pensar que en realidad la caricatura es capaz de transmitir mensajes que a veces los periodistas de medios de prensa escritos no pueden hacer por cuestiones legales. Tal vez antes los caricaturistas eran más políticamente incorrectos. Ahora digamos hay una corriente de todo lo que es políticamente correcto, se cuestiona mucho más la caricatura, si van a haber mensajes anticlericales, antimilitares, hay mucho más debate en la sociedad sobre esos temas. Otra característica que me parece que es distinta es de que ahora están las redes sociales, entonces las caricaturas se comparten también por las redes sociales. Eso es un beneficio para los dibujantes porque ya no son dependientes de los medios de prensa, pueden comunicar directamente con el público. Y finalmente también me parece que los memes han entrado un poco en competencia con las caricaturas. ¿Te parece? Sí, le han quitado tal vez un poquito de protagonismo a las caricaturas. El meme resalta también el tema de la sátira, que es algo que está muy presente en la caricatura. Utiliza fotos, collage, pero básicamente tiene el mismo objetivo, que es burlarse de los políticos. Y ahora en realidad se comparten tantos memes a través de las redes sociales como caricaturas. A mí me interesa en realidad todo lo que la visualidad puede decir, que los textos escritos no necesariamente pueden hacer. En realidad la historia generalmente utiliza los textos escritos como base y no tanto la visualidad. Y en realidad cuando uno analiza la visualidad se da cuenta que hay una cantidad de mensajes claves, importantes, que no siempre aparecen en los textos escritos y que permiten complementar un poco la historia del Perú. Hubo un momento en el que había expreso la tribuna, el comercio, la prensa, un seminario que se llama La Olla, y todas las caricaturas de estos medios de prensa concuerdan en criticar a Fernando Belaunde y en calificarlo como un presidente débil, como un presidente incapaz de dirigir el país. Entonces, ¿cómo eso no va a tener un impacto en el público lector de medios de prensa? Sí, en realidad es curioso porque me parece que hay dos tipos de caricaturistas. Hay los caricaturistas que se consideran dibujantes y que no se consideran políticos. Entonces ellos en realidad reciben de alguna manera órdenes y dibujan lo que se les pide. No necesariamente todo el dibujo, pero por ejemplo les van a decir, bueno, toca este tema, enfócate un poquito en criticar a este político y ellos van a acatar la orden. Y después hay otro grupo de caricaturistas que se consideran periodistas y que quieren tener la libertad de poder transmitir su propia opinión política. Ahora, lo cierto es que es muy difícil que un caricaturista que quiere transmitir su propia opinión política encuentre un diario que acepte, digamos, darle esa libertad. Por lo general, los diarios que le dan esa libertad a estos caricaturistas concuerdan con las mismas ideas políticas del caricaturista. Es decir, que si tenemos un diario de derecha, lo más probable es que el caricaturista va a tener una posición afín a ese diario y viceversa en el caso de, digamos, un diario de izquierda. Fernando Belagón de Terry había sido presentado como este presidente en la luna. Las caricaturas que lo presentan así son de 1967. Trece años después, otros caricaturistas presentan la misma imagen de Fernando Belagón de Terry como presidente. Ya no esta vez en la luna necesariamente, pero en las nubes también. Lo que significa que en realidad esa imagen perdura en el tiempo. Ahora la voy a mostrar. Bueno, esta justamente es una caricatura de Eduardo. Publicada en 1975, ya justamente cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado estaba terminando y aparece Fernando Belagón de Terry sentado en su nube, desconectado un poco de la realidad popular. Y aquí tenemos una caricatura de 1982, en la que aparece Fernando Belagón de Terry en una nube. Actualmente las caricaturas están sufriendo tal vez algunos ataques de estas corrientes de lo que es políticamente correcto. El New York Times, por ejemplo, hace un par de meses ha decidido dejar de publicar caricaturas en su edición internacional por una caricatura que creó una gran polémica. Aparecía Trump como un ciego y el primer ministro de Israel como un perro guía. La caricatura creó toda una polémica en realidad, no por esa caricaturización de los dos políticos, sino porque el primer ministro de Israel aparecía como una estrella de David que recordaba las caricaturas de la Segunda Guerra Mundial antisemita. Entonces es cierto que en vez de que el New York Times plantee una discusión sobre los límites visuales y los límites también temáticos de las caricaturas, decidió simplemente eliminar la caricatura de su edición internacional. Y eso me parece un poco peligroso, porque en realidad finalmente la caricatura por naturaleza es polémica, es controversial. Sí cabe preguntarse cuáles son los límites, hasta dónde puede ir el caricaturista, pero de ahí, digamos, a eliminar esta sección tan importante que siempre ha sido muy importante en todos los diarios y que tiene una larga tradición no solamente en el Perú, sino también en otros países, me parece peligroso. En realidad el trabajo de Velasco es casi lo opuesto, digamos, al trabajo de estas caricaturas, porque en la época de Velasco hay un enaltecimiento del líder, él aparece como un presidente popular. Se crean dos organismos en ese periodo, la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Entonces aparecen todos estos afiches que apoyan al gobierno de que presentan a Velasco como un padre de la nación, como un guía, un líder. Y justamente no he incluido caricaturas de Velasco en este libro, porque en realidad las pocas caricaturas que aparecen en ese periodo no son caricaturas satíricas, sino son caricaturas a favor del presidente. Y la caricatura por definición tiene que ser satírica, tiene que ser crítica. Si no lo es, digamos, carece de humor. Que al final es una propaganda que no funcionó, porque cuando Francisco Morales Bernúez derroca a Juan Velasco Alvarado, no ocurre, digamos, una movilización popular a favor de Juan Velasco Alvarado. Es un golpe que pasa un poco desapercibido, de alguna manera. Es curioso porque de alguna manera sí, de alguna manera no. Muchas revistas son clausuradas en ese momento. X, Amauta, Marca son clausuradas. Pero por curiosidad, es una cosa muy curiosa, pero Mono Simonat no es clausurada. Y yo creo que no la clausuró Francisco Morales Bernúez, porque le permitía presentar a su gobierno como un gobierno a favor de la libertad de expresión. Y hay una anécdota que es muy interesante, que en Buenos Aires se presenta Francisco Morales Bernúez delante de todos esos periodistas internacionales. Y le preguntan, bueno, pero ¿hay libertad de expresión en el Perú? Y Francisco Morales Bernúez saca un ejemplar de Monos y Monadas en el que le aparece caricaturizado ese ¿Cómo no va a haber libertad de expresión en el Perú si yo permito ese tipo de publicaciones? Lo que no contaba el presidente en ese momento es que estaban poniendo bombas en la casa de los caricaturistas, del fundador de la revista. Entonces, en realidad sí es un discurso contradictorio el que hay en ese periodo. Gracias. 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 Gracias.